Para demostrar que el Estado es fuerte. En un país en el que la tortura es practicada de todos los que quieren imponer el propio poder, de seguro las mujeres pagan un precio muy alto. Los narcos michoacanos dicen que ellos crearon el crack. El crimen organizado con sus mercancías centrales de la droga se ha fusionado completamente con toda la estructura del Estado. No hay separación. Y a los periodistas se les trata como delincuentes. El Estado constantemente tiene que producir imágenes de dominación y de muerte. Los negocios aquí vienen primero de todo. Legales o illegales, poco importa.